Tico, 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 tico Ah, vale, míralo Toma Le he dado, tío ¿Qué te ha pasado? Lo han tirado, ¿no? Me ha matado un tío, me ha matado un tío Va, va, va Perfecto No es muy urgente Viene, viene alguien, viene alguien No, está aquí Me mata ¡Buah! ¡Qué buena! Tiro Tiene corona Noventa y cuatro Está muerto el otro, ¿eh? Los otros dos Guay, guay O sea, quedan dos Quedan dos Y creo que son enemigos, ¿no? A ver, te lo digo ahora mismo Ah, no, queda ese nada más Queda ese A por él Ah, pero el otro Ah, pues ya está No, pero construye A por él de una Venga, antes de que se cure ¡Guau! Ah, puñeteros constructores, tío ¡Ay, que se ha bajado! ¡Vamos! ¡Qué buena! Buen comienzo En toda la boca ¡Gigi! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Tení mi ni un poco ¿Has tirado? ¿Eh? ¿Tení mi ni? No, yo lo he tirado Tengo una lechuza De estas Toma Una lechuza, ojo Una lechuza Pero yo te entiendí O que es lo feo, ¿sabes? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen aquí? ¿Están aquí? Me tiran Me tiran Y me encierra GG Han muerto Ah, no, se está curando uno Se está curando uno ahí ¡No! Bien, 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 bien Pero ¿Dónde está el Iker? Muerto Me están viniendo los tiros Y no sé ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ah, las dos ¿Quién los ha visto? Tormenta, tío Me cago Nah, me muero Me muero yo aquí También La tormenta Cuadrones Voy, voy Uy, me caigo ¿Qué te pasa, Listi? Se me da la vuelta Me picaba la nariz ¿Te ha tirado? No, no No, pero me voy a tirar ya Me pica ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo aquí detrás de la palmera! ¿Has tirado? Sí Bueno, bueno Lo he tirado Pero hay un franco por ahí pegando No, tenés cuidado Tenés cuidado Hay un franco enfrente Recargo Muerto El tonto de la barquita Me va a enterrar Que se vienen los retos Y Gasofa cabreándose Que lo sepa ¿Eh? Veinte Diecinueve Te vas a quemar Ah, me ha tirado Está muy tocado Está muy tocado Ah, me han cerrado con él Uff Es que me matan siempre Ña, 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 Abraham Pues nada Vamos a jugar de pie Venga ¿Así? ¿Así os gusta? ¡No! ¿Así te gusta más, Carmelo? No, tío No F Me van a matar Venga, tío No se cuesta bien Jajajaja ¡Aaah! Es que no Uli Buah Trabucazo Que mal ha sonado eso No ¡No! ¡No! ¡Aquí, tío! ¡Ah, qué tío! Carmelo 25 Dice Ya he ganado 200 puntos ¿Dónde estás? Fast Ah, y te ha rematado No, 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 no No, no, no No, no No, no Es que me ha rematado De una manera Y si se ve un constructor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los caballos de cartón ¡Meh! Carmelo Vamos a creativo No quiero... Ya sabes, ya sabes Esto es para echar el rato Y para hacerlo guay Me matan 40 veces Me hacen focus Y no pasa nada Ahora la vida real Me hace eso ¡Uliu! Te estoy re bien Nada, ya Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Míramelo ¡Oh! Míramelo Míramelo Ah, pero espérate No, espérate Espérate ¿Dónde está la cámara? Cámara, cámara Aquí Chom, 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 chom Carmelo 25 Dice Soy pobre Que se mueve Que el nombre no se queda en la cámara ¿Por qué? Me cago en los caballos de cartón De Carmelo Ahí lo tenéis Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Míramelo ¡Uliu! Mola, mola, mola Que grande Que grande Melo Equipar Directo Tica, 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 tica Vale Eh, eh, el easter egg El easter egg La llave En toda la boca Chicos, aquí hay un huevo que tenéis que darle y os da experiencia 8000 9000 ¿Dónde? 10.000 12.000 ¡Hala! ¡Qué huevo! ¿Qué le dan lo de atrás? Más troleado Pero 12.000 si me he llevado Mira, Abraham Esto es Aquí está el gasofa Después de quemar todos los árboles No, aquí me quedo Esto me costaba mucho Bueno, me da igual que da primero Yo con que da segundo Total Y que yo no Yo no conozco el mapa Así que tampoco Fácil Esta era chungo Era Había que hacerlo rápido Réal Pero no conozco el mapa Er... Es que no llega si me paro Hay que hacerlo seguido Hay que hacerlo seguido No te pares Ha quedado buena noche, ¿verdad? Está divertido el juego, ¿verdad? ¿Ah? Sí, sí, aquí me he quedado ya Me cae con los caballos de cartón La última vez me he co... Ah, era para darle emoción Era para darle emoción Os lo habíais creído, ¿eh? Estaba haciendo a propósito Madre mía Oh, Dios Oh, Dios Esto me vuelve loco a mí ¡Pero si no he parado! Ahora sí Hay una puerta ahí Hay una puerta Más para la derecha Pero Nero, nero ¡Lo he hecho bien ahora! Y qué No sería mejor ¿Qué? No sería mejor que ellas tampoco No, lo digo por la zofa ¿Qué? Ah Y qué ha pasado Algo En serio Mira el muñeco Se me ha buggeado aquí Esto es Fortnite Es increíble, tío ¿Qué? ¿Qué? He entrado sin querer A cambiarme el traje Y míralo Aquí se ha quedado pillado ¿Qué? ¿Cuándo quieras? Cuando quieras, Abraham Yo aquí A mí me llaman El enseñador de construcciones Yo he enseñado a todo el mundo Que está jugando a Fortnite Lo he enseñado yo Sí, a mirar a mirar A TheGrefg lo enseñé yo a construir Sí Lo han dicho en la tele ¿Pero cómo? Con carica En YouTube hay un short Acaba de subirlo Listy Dejad comentarios ahí A ver que lo voy a short Listy está triste Que no habéis puesto ningún comentario Ningún corazoncito Nadie cadena Claro Tírico, tírico, tírico ¡Eh! ¡Danilo! Nada, Danilo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya no está en el chat Danilo y me ha regalado Sí, está aquí Danilo ¿Me escuchas? Sí, estás en el chat ¿Me escuchas? Qué grande Este regalo de Danilo ¡Olé, Danilo! Madre que te parió ¡Olé! ¡Olé, Danilo! ¡Mola! Que sea A mí que me cuenta ¡Qué grande! Muchas gracias ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Equipar Pues claro Hombre, faltaría más Mola, 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 mola Chicos, muchas gracias a todos Nuevos followers Danilo Que has sido tú Que has sido tú prácticamente ¡Ja, ja, ja, ja! Moji grande Por venirse de YouTube Por acá Tormenta loca Se ha pasado por aquí Pero se ha ido No ha dicho nada Abraham Grande Grandísimo Abraham Y nada A todos los que habéis Pasado por aquí Por el directito Muchísimas gracias A todos Suscribiros ahí Al canal de YouTube Que gratis también Se vienen sorteitos Y la list Ha dejado un short Lo he dicho, chicos Muchísimas gracias De verdad Por estar ahí Por apoyar El directito Gracias de verdad Nos vemos mañana Con más ¡Que me voy! Abraham Un abrazo muy grande Muchas gracias Danilo Grandísimo Muchísimas gracias A todos Mañana más ¡Chao, chao!